Años dieran premios, hubiera varios ya ganado No me interesa tener novios, eso es historia y ya lo sé todo A quien crees que engañas, eres lo que tú más quieres, ocultarlo tratas Eres hermoso lo que sientes, no lo disimulé Bien sabemos dónde está tu corazón No van a oír que lo digan o no Tu sueño es todo bien que es tu voz Jamás lo haré, no hablaré de mi amor Creía que haber aprendido, siempre el inicio es hermoso Mi mente dice ten cuidado Que no todo es maravilloso Claramente vemos que lo quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos Darte cuenta que no vamos a hablar así que no Debes respetarlo muy bien, por nada está No van a oír que lo digan o no Ya brindanme sonrisas de amor No insistan más, no diré que es amor Y el asomor, el amor, el amor No pidan más que lo digan No arrancan más que lo digan Su orgullo no deja que hable de amor No hay que lo digan No hay que lo digan No hablaré de mi amor Gracias por ver el video.